¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! Esa canción era cuando vivíamos allí en Sherman, en el Tom Harker Me iba al celda a bailar Estabas en la casa de la tornilla Y yo allá bailando . . La ciudad de México si yo trabajaba en el top de la mañana y la tarde en el tristón de lado a lado ya de uno pudo en el otro ya habia hecho que vienes la camisa de frente del mar si, mira que esta encerrado ya habia hecho que no hay no hay no hay no hay pero abrimos a la tijera de la mañana apuro ya en la entrada ya en la entrada ya la traje ya las traje a la tijera y la tijera y la tijera Gracias por ver el video.